Cuando esta nota esté saliendo al aire, nuestra entrevistada Jenny Acevedo se va a encontrar en el exterior participando de un congreso que ella misma nos cuenta. En Guayaquil, en Ecuador, invitada por Sandra Maceo Jane, dermocosmiatra capacitadora internacional a la primera jornada dermocosmiátrica integrativa. Así que realmente me siento muy honrada, nos vamos con el equipo de trabajo, con mi esposo Walter Visconte que va a hablar de la parte de medicina estética y atrogenia justamente en estética que es el intrusismo profesional en lo cual no debe caer ningún profesional del área de la cosmetología, estética y masajes como para poder conservar y seguir una línea realmente seria dentro de nuestra actividad. También va a estar presente José Escalante, instructor nacional de masajes, también disertando en este congreso. Vamos a tener disertaciones dentro del congreso y vamos a tener también talleres post-congresos. Así que es jornada intensiva post-congreso. Vamos a ir y vamos a estar trabajando del primer día que llegamos hasta que venimos. ¿Qué significa para el centro esta presencia en el exterior, concretamente en Ecuador? Y realmente es de muchísima alegría, es un crecimiento muy grande en todo lo que se refiere al contenido porque siempre digo una persona que está al frente de una clase, no existe, no existe lo que sea un profesorado, estética, cosmetología. Simplemente nosotros brindamos el servicio de enseñar algo que a nosotros nos resulta en gabinete pero para eso también seguimos capacitándonos con los mejores.